hola qué tal amigos de senda bienvenidos nuevamente a este canal y bienvenidos a este vídeo soy gao munguía y hoy vamos a conocer esta preciosa casa que está detrás de mí te va a encantar estoy seguro porque es una casa muy pero muy muy padre estamos ubicados al norte de la ciudad de mérida en la zona country y en esta privada tenemos solamente 105 lotes residenciales que van de los 600 metros cuadrados a los 900 metros cuadrados así que quédate a verla porque yo estoy seguro que te va a encantar además de que por supuesto estamos en una privada cerrada con muy bonitas amenidades y antes de conocer esta preciosa casa te invito a que te suscribas a nuestro canal a que le pegues a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que semana tras semana estamos sacando y también a que nos sigas en nuestras redes sociales como senda bienes raíces así nos puedes buscar y a mí me puedes buscar como gao munguía vamos a ver la casa bueno y como puedes ver tenemos un garage techado para dos autos que caben perfectamente aquí dos camionetas muy grandes sin ningún problema y también aquí atrás nos caben otros dos vehículos de muy buen tamaño así que tenemos cuatro cajones de estacionamiento dos techados y dos sin techar y detrás de este muro podemos encontrar un pasillo de servicio bastante amplio que nos lleva a lo que son las áreas del jardín la alberca y todo lo que tenemos en la parte de atrás pero también tenemos otro pasillo de servicio de este lado que me gusta mucho porque tenemos este jardín al frente y como puedes ver todo este espacio amplio para el pasillo de servicio para también personal de servicio o de jardinería que quiera entrar aquí también por aquí se puede hacer sin ningún problema y como puedes ver también tenemos jardineras aquí tanto a la izquierda como a la derecha que importante que sepas que la casa tiene riego automático así que no te preocupes por el tema de regar las plantas aquí todo se puede programar y pues llama la atención obviamente a primera instancia la altura que tenemos acá que es bastante atractiva con esta esta sección de la puerta de entrada en madera y de este otro lado tenemos este cristal que nos da una fachada impresionante ahora sí vamos a ver la casa por dentro bueno y algo que impresiona desde que entras es que tenemos una doble altura de más de cuatro metros de alto que la verdad se ve espectacular porque combinado con estos canceles templados de la escalera pues te dan una vista muy agradable y pues ya desde que podemos pasar estoy viendo yo el precioso jardín que ahorita te voy a mostrar pero antes que nada mira el área de sala comedor es bastante grande es una pieza única para sala comedor compartida y pues lo bonito de esto es que lo puedes integrar con esta parte que es la terraza con este pergolado que tenemos arriba y desde aquí ya puedes ver la vista de que tenemos un gran terreno con una alberca y esta barra ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle pero vamos para que conozcas la cocina de esta padrísima casa ven a ver bueno vamos a conocer la cocina y como puedes ver es una cocina que ya está vestida con carpintería tenemos estas mesetas de granito alrededor un espacio muy amplio una tarja doble con muy buena presión de agua en el monomando y por aquí también vas a ver que ya está incluida la parrilla eléctrica también tenemos el horno el horno por supuesto nuevo ambos son de la marca teca y por aquí también tenemos ya una campana pero también la casa incluye este refrigerador de la marca elgi ya va incluido y por supuesto si puedes ver tenemos bastante espacio de gavetería como para una alacena pero si aún te hiciera falta está esta sección de aquí donde bien puedes hacer una alacena adicional si es que te hace falta ahora ven a ver el área de servicio porque toda casa necesita un área de servicio y por aquí llegamos a esta área de servicio donde tenemos el espacio para lo que es lavadora y secadora y esta puerta que está aquí es la entrada de la cochera directamente hacia la cocina esta entrada es muy práctica para cuando traemos las cosas del supermercado y las queremos guardar directamente en la cocina por aquí tenemos un acceso a un pasillo que ahora que salgamos lo vamos a ver pero aquí tenemos una particularidad tenemos una recámara en planta baja que está de bastante buen tamaño y que tiene también un baño completo esta recámara está pensada principalmente para ahora que se puso de moda con la pandemia el que tengas tu propia oficina o otra recámara en planta baja para poder trabajar o también para poder tener visitas entonces lo bonito de esta recámara es que es una recámara que cuenta con su baño completo tenemos ya los canceles de cristal y por supuesto pues tenemos muebles de muy buen ver y tenemos todas las puertas de esta casa son de piso a techo espero que esta casa te esté gustando tanto como a mí y ahora sí vamos a ver la parte del pasillo de servicio este es el pasillo de servicio y si recuerdas a la entrada al principio del vídeo te mostré que había otro pasillo que ahora que salgamos a ver el detalle del jardín te lo voy a mostrar pero aquí es importante mencionarte que esta casa tiene otro baño completo en esta sección que hoy por hoy es una bodega pero es un baño con regadera wc lavabo que le da servicio a lo que es el área de la alberca y también para los trabajadores que pudieran venir a darte servicio mantenimientos y demás y no tengan que entrar a la casa para utilizar el baño bueno y al entrar también una cosa que no puede faltar obviamente es un medio baño para las visitas está bastante amplio bastante cómodo tenemos también aquí un decorado de papel tapiz y como puedes ver este medio baño es bastante amplio pero justo aquí tenemos una recámara de muy buen tamaño con vista al jardín y al alberca esta recámara es bastante grande pero aquí tenemos un área para closet que es esta que está aquí aquí puedes poner tu closet vestidor y tenemos un baño completo este es el baño completo tenemos la regadera ya cubierta con canceles tenemos mesetas en piedra local y algo que no había comentado todos los pisos son de mármol bueno y saliendo de esta recámara en planta baja podemos mostrarles lo que es el el área del jardín que la verdad es bastante bastante amplia quiero que sepas que este terreno mide 734 metros cuadrados y de construcción tenemos 332 metros cuadrados de construcción así que tenemos un terreno bastante grande y tenemos un jardín enorme y pues ahora sí viendo el detalle pues aquí si puedes fijarte tenemos unos tablones tipo madera que son la parte de la terraza con este pergolado ahora sí que tenemos el detalle del bar tenemos conexiones eléctricas hay algunas cosas en la casa como es una casa nueva que todavía se están terminando de instalar pero aquí tú puedes jugar con el tipo de luminarias que quieras meter o el detalle que le quieras dar ya de por sí tenemos esta piedra que le da un decorado muy muy atractivo a esta parte de lo que sería como el bar con esta barra de granito bueno y aquí inmediatamente pues ya estamos en la parte de la alberca y es una alberca bastante grande vas a poder ver las medidas aquí mientras yo estoy recorriendo esta alberca es en chucum tiene muy buena muy buen tamaño muy buena profundidad también vas a poder ver que tenemos un cuarto de máquinas donde tenemos las bombas el riego y todo lo demás pero mira qué amplia es esta alberca para que puedas dimensionar en el vídeo el tamaño de la alberca es bastante grande bueno y para que puedas dimensionar también el tamaño que tenemos de jardín voy a caminar hasta acá hasta la esquina y realmente la vista es espectacular vas a poder ver unas tomas donde te dejo la fachada trasera y pues también estos árboles que ya están incluidos en la casa son árboles que ya estaban cuando la casa se construyó tenemos este de este lado y tenemos este detallito verde donde tenemos incluso pues esta sombra que se formó aquí a través de los árboles la verdad es que está muy padre es un ambiente muy atractivo de la casa tenemos hasta esta gran piedra de laja característica y típica aquí de nuestra región de yucatán estas piedras son las que las que sacamos al hacer las construcciones porque todo el subsuelo es es duro prácticamente a 50 centímetros o a un metro ya encontramos ese tipo de piedras entonces la verdad el detalle está muy padre y quiero que veas también el pasillo que te mencioné al entrar bueno de este lado tenemos el otro acceso del pasillo es un espacio muy amplio y por acá es donde también la gente puede entrar a darle servicio a tu jardín y es una entrada adicional para poder tener este doble pasillo y tener este espacio entre las casas por supuesto tenemos bastantes luminarias alrededor de toda la barda para que de noche con las luces indirectas tengamos una vista preciosa de esta propiedad bueno y ahora sí vamos a conocer el segundo nivel acompáñame a verlo bueno y tenemos esta este cristal con esta vista está muy padre por supuesto aquí necesitarás colocar una cortina decorativa para poder darle privacidad a esta parte pero al tenerlo abierto también la verdad es que se ve muy agradable da mucha claridad mucha amplitud y pues tenemos el barandal de cristal templado esta sección esta sección me encanta porque es un área como para tener un family room está pensado que aquí vaya el sofá y enfrente vaya la parte de los equipos como pantalla sonido y demás la verdad está muy agradable y tienes además la salida a esta terraza eso que se ve atrás son los departamentos antea del yucatán country club así que en este desarrollo prácticamente colindamos con el yucatán country club bueno y aparte de la vista tan agradable que tenemos desde acá arriba y de esta brisa tan fresca que nos llega tenemos este detalle tipo vigas que me encantó está padrísimo no es muy común y la verdad es un detalle muy bonito vamos a ver las recámaras y podemos ver que tenemos dos recámaras tenemos una del lado derecho tenemos una del lado izquierdo y quiero mostrarte una de ellas para que veas los tamaños tenemos la misma vista la misma brisa y la recámara es bastante amplia cada recámara tiene obviamente sus instalaciones para lo que son las pantallas los contactos y toda esta parte que es muy necesaria para el día que día que vivimos hoy y tenemos esta sección que es para closet vestidor y también contamos con un baño completo con sus canceles de cristal templado su puerta y pues obviamente los muebles de baño bueno y estamos en la segunda recámara aquí de la planta alta y como puedes ver es muy amplia al igual que la anterior que acabamos de mirar tenemos esta misma vista tenemos el balcón con el barandal de cancel templado y también tenemos un closet vestidor y también tenemos el baño completo con su cancel de cristal templado bueno y en resumen entonces tenemos un terreno de 743 metros cuadrados con una casa de dos niveles cuatro habitaciones y tenemos 332 metros cuadrados de construcción tenemos una alberca enorme de chucum muy bonita con bomba y sistema de filtrado tenemos un jardín enorme con algunos árboles que ya estaban aquí endémicos de la región y por supuesto estamos en una privada residencial con vigilancia con amenidades cuota de mantenimiento al día de hoy que estamos grabando este vídeo es de 4.22 pesos por metro cuadrado del terreno y el precio cuál es el precio de esta casa gabriel pues el precio hoy al día que estamos grabando esto es de 10 millones 490 mil pesos ya con la llave para que traigas tus cosas y la puedas equipar y poner a tu gusto por supuesto disfrutar de una vida muy muy padre muy rica muy tranquila aquí en la bella ciudad de merida yucatán bueno ya hemos llegado al final de este vídeo la verdad es que me ha encantado mostrarte esta casa está muy bonita está muy vistosa es muy atractiva y espero que te haya gustado tanto como a mí te invito una vez más a que te suscribas a nuestro canal a que compartas este vídeo con alguna persona que esté buscando aquí en mérida este tipo de propiedades o cualquier otra porque también quiero decirte que te podemos ayudar a encontrar la propiedad que tú estás buscando también puedes buscarnos en las redes sociales como senda bienes raíces así que agréganos por ahí a mí me encuentras como gao munguía y estamos a tus órdenes dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo y